Buenas familias, seguros que vivimos al canal ¡Ay, ay, 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 ay! Poco F3, ¿eh? Os ha parecido buena idea, en seguro, ¿eh? Menos mal que trae de nuevo el Poco F3 al canal. Bueno, dispositivo que me ha costado 220€ en Ebay Está a un precio rompedor porque he estado mirando en el mercado de segunda mano y está en 200, o sea, en 180 y a mí me ha costado 220€ en Ebay y digo, es que por 40€ directamente lo compro nuevo estuve a punto de pillarlo en 180€ pero fui a verlo y ya tenía 6 meses y digo ¿Qué hago? ¿Lo pillo o no lo pillo? Son 220€. Estaba con el dispositivo de OnePlus, que he estado bastante tiempo con el OnePlus 8 Estoy a muerte con él, que la verdad que me va de lujazo un dispositivo increíble, lo tiene absolutamente todo, me va súper bien el móvil me gusta muchísimo su pantalla, su batería va genial, ¿no? Pero digo, bueno, quiero un móvil con pantalla un pelín más grande, quiero un móvil 5G, un poco más actual para hacer comparativas y demás ya que tengo el A52s de Samsung para hacer comparativa en cuanto a cámara sé que es un móvil rompedor que en Latinoamérica se ha vendido súper bien de precio me alegro muchísimo siempre es que hay muchos en Latinoamérica que los precios son súper caros y sin embargo se ha vendido muchísimo por eso tiene tan buenas valoraciones creo yo, ¿no? es un móvil que está bastante bien gente que ha ido del S10 Plus y se ha cambiado al A52s pues la verdad que han notado mejoría, ¿no? yo lo critiqué mucho porque costaba 380 euros es un móvil fabricado en plástico así que es verdad que está bien el móvil pero dispositivos como este Poco F3 por 220 euros o un dispositivo de Xiaomi el Mi 10 que para mí es uno de los mejores dispositivos del mercado y este lo pillaron con el amigo por 240 euros que lo veo un poco elevado de precio fijaros 240 euros elevado de precio porque quería el modelo de 8 256 y este es el de 128 pero bueno vamos a ver este Poco F3 220 euros que me ha costado Nebai vamos a ver que en cuánto se puede llegar a costar el mercado de segunda mano a lo mejor puede haber ofertitas por 160 es un dispositivo impresionante vamos a ver si viene mejor optimizado que las primeras unidades que salieron al mercado que tuvo mucho fue controvertido, ¿no? todos los problemas que tiene el dispositivo pues el sensor de proximidad lo que es la optimización del dispositivo y vamos a ver con la última actualización 13 creo que es 13.01 bueno una actualización nueva que ha habido a ver cómo va y si directamente hago vídeo para cambiar de ROM bueno siempre las cosas de Xiaomi que me gustan hacer que ya hacía tiempo que no hago vídeo de cambio de ROM así que bueno no me enrollo más vamos a ver este dispositivo espero que os guste y dentro vídeo bueno bueno vamos allá con el unboxing fijaros que está el Redmi Note 11 Pro para muchos que es un dispositivo también que está muy bien 67 watts de potencia de carga que está bastante bien la verdad este era 33 solamente pero bueno es que este dispositivo tiene UFS 3.1 tiene DR5 tiene 870 tiene 1300 nits tiene alta voces estéreo y 870 yo creo que es lo máximo porque este dispositivo está muy bien que lo tenía que haber traído al canal porque es muy competitivo quiero ver lo que es este diseño en color blanco que tiene que ser muy bonito pero bueno este dispositivo puede llegar a costar 220 euros a través de Buy es que es el mismo precio que este y me dije mira voy a tomar por saco yo voy a pillar este Poco F3 color negro modelo de 8 y 128 y la verdad que con estos altavoces exterios que la verdad que era lo mejor que tiene el dispositivo y este pantallón con 1300 nits pues era la bomba la tasa de refresco de 120 hercios lo típico que siempre suele ver dispositivos de gama alta siendo un precio súper competitivo por eso siempre os digo que la 522s para mí fue un error haberlo sacado al mercado por un precio de 380 a 400 euros por eso el vídeo que hice pues no destaque las virtudes del dispositivo todo lo contrario hoy día que están 200 y pico de euros pues la verdad que sí las cámaras estaban bien bueno cargador de 33 vacaciones como os digo mirad lo que es el módulo de cámaras este es un receptor de audio son sus cámaras buf vaya pepino por 220 euros terminal 5G 120 hercios color negro estrenar trae protección buf vaya pepino voy a dar la cámara un momentito para ver los detalles del terminal mirad como viene es que es lo que os digo es un dispositivo de 220 euros fijaros este terminal barateo máximo plastiqueo es que es increíble la pantalla la pantalla AMOLED es súper baja calidad de este terminal este A52S no tiene nada que ver con la pantalla de este dispositivo mira como viene infrarrojo brillante negro piano precioso la verdad bueno vamos a ver las pegatinas que viene de poco y lo que es es el adaptador la pantalla de 3.5 y lo que es su fundita y bueno voy a configurarlo y ahora vuelvo bueno totalmente ya he configurado dos semanas que llevo ya con él dos semanas sin grabar en el canal bueno equipo del novio me lo ha llevado una despedida y todo bueno vamos a ver como es el dispositivo y si merece la pena muy bonito la verdad me ha gustado muchísimo estas dos semanas tener el dispositivo y ya llegó el momento de soltarlo y digo bueno voy a grabarlo porque voy a devolverlo ahí va porque me ha gustado si pero sigue teniendo el mismo fallo del sensor de proximidad en cuanto a las llamadas para mi algo nefasto después del sensor de huellas no me ha funcionado tan correcto como a mi me hubiera gustado es como que se queda un poco en letardo lo veis no es tan rápido como otros dispositivos no tengo aquí ahora mismo ninguno no con sensor de huellas lateral pero cualquier terminal cualquier terminal es más rápido que este en cuanto a desbloqueo automáticamente lo veis no es tan perfecto desbloqueo facial si va perfectamente y fijaos detalle también de 60 y 90 Hz por norma general cuando tu estás en el dispositivo estás en el haciendo scroll en el terminal pues automáticamente tiene que aparecer todos los 120 Hz el dispositivo se queda un poco es como que tiene saltos en los frames en esta tasa de refresco ahora de hacer scroll no es tan perfecto como otros dispositivos yo por ejemplo he estado con este OnePlus mi super OnePlus 8 que es un auténtico pepinazo y ahora os cambia 90 Hz directamente cuando estoy en el launcher de dispositivo y cuando automáticamente entro en YouTube por ejemplo ya se baja a 60 pero sin embargo el dispositivo lo tengo a 120 pero no se pondría nunca a 120 Hz y también lo que no me convence por ejemplo estoy en aplicaciones ¿lo veis? ese salto ese lagueo que tiene no me convence del todo está muy bien porque es un pedazo de teléfono fijaros en segunda mano puede estar en 180 en 170 un precio rompedor un teléfono que es un auténtico pepino tiene un rendimiento increíble un diseño también que me gusta muchísimo con estas dimensiones de 7,6 de ancho 16 de alto y 7,8 mm de grosor con un peso de 196 gramos con esta pantalla de 6,67 es un auténtico pepinazo porque tenemos 1300 nits y una tasa de refresco de 120 Hz con una respuesta a partir de 360 es súper intuitiva nada más que lo tocas ya automáticamente marca el teclado a la hora de escribir mensajes es lo máximo y también lo que es su vibración también me gusta mucho tenemos Full HD Plus 1080 x 2400 ahora veremos lo que son los colores y demás súper configurable además tiene una pantalla al estilo Samsung es una gozada la verdad a mí me encanta lo que es la pantalla yo diría que es lo mejor que tiene el dispositivo junto a lo que son los altavoces que no son demasiado potentes pero tienen una calidad auditiva muy pero que muy bueno bueno también deciros lo que es tenemos infrarrojo no tenemos ya de 3,5 tampoco tendríamos carga analámbrica que es algo que siempre suele hacer la gente cuando estás con un dispositivo de gama alta porque esto es un gama alta en toda regla aunque valga 220 euros pero no tendríamos esa carga analámbrica tampoco tendríamos IP68 tampoco tendríamos radio FM son las pequeñas que tiene el dispositivo también un detalle que no me ha convencido en cuanto al software porque parece una tontería pero me ha pasado de grabar vídeos por ejemplo mirad el detalle bueno como estáis viendo aquí en esta conversación que tengo con mi amigo intento darle a la zona donde para que me salga lo que es el teclado y no resulta no da esa opción si la opción por ejemplo todo la fotografía pero el teclado vamos a verlo así vamos a intentarlo esto es un ejemplo también que me ha pasado ha sido algo aleatorio pero he tenido que reiniciar el dispositivo para que funcionara es una pelilla también que me ha dado el terminal no es perfecto y también lo de el tema de el sensor de proximidad en las llamadas para mi ha sido horrendo o sea yo automáticamente marcaba con la cara a la hora de para mi eso es ese error en todos los dispositivos de Xiaomi actualmente la están cagando a tope yo no sé hoy día que se compró un dispositivo de Xiaomi con este error porque yo descartaría este dispositivo solamente por eso automáticamente porque es una pena garrafal este procesador tenemos un auténtico pepinazo este está con 870 que es un auténtico avionazo la verdad en todas reglas yo no puedo estar más contento con él porque este pantallón este sonido estéreo independiente este procesador octa-core una frecuencia de 3,2 GHz es un auténtico avionazo con la DN650 6 GHz de RAM DDR5 con 740.000 puntos en Antutu y esto hace las delicias es un maquinón en todas reglas en un sentido la experiencia que puedes llegar a tener con este dispositivo yo creo que es lo máximo es un rendimiento brutal es ahí del juego es un rendimiento brutal y quien quiera un dispositivo para jugar y sea potente yo creo que este es vuestro dispositivo comparar el modelo de 8 de 8 GB de RAM respecto a este terminal porque este es el de 6 y 128 y a lo mejor se puede quedar corto a largo plazo en cuanto a actualizaciones y demás pero la verdad que es lo máximo tenemos almacenamiento UFS 3.1 no sería ampliable no se calienta nada es un dispositivo que a mí el uso de parajuegos y demás y multimedia para ver la reproducción de contenido y demás es que es lo máximo de lo máximo vamos a jugar un poquito nada más ya me salgo y os voy enseñando más detalles en cuanto al software de terminal que para mí es algo también súper potente que tiene Xiaomi en sus dispositivos que cada día lo hace mejor siempre es muy criticado en cuanto a las capas siempre comentan no prefiero la capa de OnePlus prefiero... yo no a mí Xiaomi me gusta muchísimo porque son los fondos animados y demás cada día lo hace mucho mejor ¿dónde está mi gente? ¿dónde están los niños? ¿dónde están? ¿saben que estamos aquí? ¿qué están 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 aquí? vamos a matar a todos mi niño venga todos muertos todos muertos todos muertos fijaros cómo va esto esto es una auténtica cuestión un auténtico rayo fijaros esto es que va increíble bueno salgo ya de tanta historia voy a enseñar lo que es el tema de software que es un punto a destacar en este dispositivo me encanta Xiaomi cómo está llevando sus dispositivos en cuanto a la configuración fijaros ha puesto lo que son los colores en cuanto a las aplicaciones si las tenéis localizadas por colores pues automáticamente saldría de esta forma la verdad que es un lujazo comunicación entretenimiento podemos configurarlo todo en esta zona gestionar categoría de aplicaciones puedes lo que son los fondos fijaros va a poner lo que es en el menú de aplicaciones ponerlo como queramos me encanta me encanta en cuanto a los diseños personalizados de todo tipo en tamaños en iconos podemos añadir más la verdad que me gusta muchísimo bueno dentro de lo que son fijaros que no pasa a 120 tengo la pantalla puesta a 120 Hz pero en ningún momento supuestamente en el negocio de desarrollo tienes la opción para poder ver en todo momento en cuanto en qué tasa de refresco se mueve en diferentes aplicaciones y siempre se me quedan 60 no sé por qué bueno fijaros tenemos mejoras de imágenes en los esquemas de colores tenemos color original vivido saturado ajustes avanzados colores adaptativos me gusta colores saturados siempre pero fijaros como es la configuración algo que no me llega a convencer tanto es esta opción aquí en la parte alta el centro de contor y barra de estado en el cual si damos aquí a la derecha en vez de aparecer esto pues automáticamente pantalla bueno ahora os lo explico vamos a ver si me aparece pero fijaros que los efectos de notificaciones tenemos cuando detectemos una notificación que te aparezca todos estos efectos la verdad que me encanta el levantar para activar para desbloqueo automático carrusel de fondos de pantalla podemos activarlo y que te vaya cambiando siempre lo que son los fondos directamente en el dispositivo formato de reloj de pantalla super personalizable vamos a seguir pantalla siempre activa esto me encanta yo tengo este activador al estilo Samsung pero tenemos miles de opciones en cuanto a su configuración vamos a seguir sonido y vibración asistente de sonido ajustar sonido en multimedia para ver aplicaciones programar activación mirad vibrar en llamadas respuesta táctil la vibración me gusta mucho el dispositivo sonidos toques efecto de sonido entonces para los auriculares y demás y algo que me convence a muerte es los fondos de pantalla y los temas esta opción me encanta porque esto es al estilo Samsung fijaros el LG2 nunca habéis visto el LG2 muchos de vosotros que estáis viendo vídeos actualmente no conocían el dispositivo de LG fue uno de los más rompedores hace poco vi un canal de un amigo mío que sacó el LG2 sacó el LG3 y el LG2 pero fijaros en cuanto a los temas es automáticamente muy personalizable en esta opción tenemos en la parte de fotografía o sea de imágenes y aquí tenemos el live y en el cual tendríamos fondos animados esto me encanta y tendríais algunos fondos animados tan guapos como estos es una pena muchas veces sé que he rayado porque fijaros es lo que os digo de Xiaomi que saltan otra vez los mismos fondos no carga y no te permite poder tener más lo veis está cargando ahora y vuelven a salir otra vez esto ahora mismo que se ha rayado porque sé de antemano que suele haber muchos fondos animados directamente en el terminal pero mirad es un bucle vuelven a salir los mismos es lo que os digo es una peguilla que está teniendo los dispositivos de Xiaomi en cuanto a optimización es una pena la verdad es una pena grandísima porque un dispositivo a día de hoy que no esté así que esté así pues es una pena bueno en cuanto a la batería no me ha dado tampoco muy buenas horas de pantalla me ha dado entre 5 y 6 horas de pantalla muchos diréis eso es imposible si me da 14 horas de pantalla pues a mí no pues a mí con el trabajo siempre con el brillo al alza haciendo millones de llamadas con el impedimento del tema de las llamadas que tenía que automáticamente colocármelo en la oreja para que la pantalla no tocara absolutamente nada en lo que es la pantalla o sea colocar la oreja aquí en la parte alta es un desastre la verdad tenemos esta zona aquí en la parte del lateral podemos tener accesos directos tenemos esta ventana flotante también que joya de tantos rollos vamos a ver lo que es la opción de la cámara yo creo que es el punto destacar este dispositivo mejor que los terminales actuales como este dispositivo de Samsung tiene una estabilización muy pero que muy buena este Poco F3 podemos grabar vídeos a 4K tenemos esta estabilización tan buena pero tenemos un añadido muy bueno que tenemos la posibilidad de tener V-Log esto es para hacer vídeos así con mucha edición el móvil lo veo mucho mejor que dispositivos actuales de gama media como los Redmi Note 11 Pro Plus todos los dispositivos como también los OnePlus North y compañía también irá a convencer más este dispositivo más que la también por su cámara su IMX582 de 48 megapíxeles este sensor principal también tenemos un gran angular de 8 megapíxeles también de Sony y una lente macro de 5 megapíxeles con esta cámara delantera de 20 megapíxeles que va a hacer las delicias de muchos de vosotros una configuración muy buena que tiene los dispositivos de Xiaomi en esta gama esta gama media alta porque van a ver un gama alta en toda regla fotografía todo funciona todo muy rápido y fijaros todas las posibilidades que tenemos en el terminal dentro de lo que es las fotos ya serían algunas que he realizado yo la verdad que me ha gustado mucho ha ido muy pero que muy bien este tío que hace aquí este tío fijaros que fotografía tan buena muy buena toqué toqué dios mío de mi arma que tanta le pusimos la verdad que me gustó bastante mi amigo Marco pongo una representación del color del color